Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue a mediados y a finales de abril que estudiantes de primaria y secundaria tuvieron que aplicar esta prueba. Fueron poco más de 140 mil estudiantes los que realizaron la prueba estandarizada. Sin embargo, a la fecha aún se desconoce el resultado de esta. Los docentes muestran preocupación porque afirman que necesitan saber cuáles son esos puntos en los que fallaron para poder retomar esa materia para la prueba que se vuelve a aplicar a finales de año. Pero veamos el detalle de esta información en la siguiente nota. Para ser exactos, fueron 76 mil 311 estudiantes de primaria y 70 mil 680 estudiantes de secundaria los que realizaron esa prueba, la cual tenía como objetivo revelar los contenidos en los que más fallaron los estudiantes. Pusimos que ya para el mes de mayo nosotros daríamos los resultados, van bastante adelantados. Les cuento que nos están sorprendiendo esos resultados, pero tenemos que completar la totalidad de los estudiantes que las realizaron. A pesar de esas declaraciones, los estudiantes, docentes y padres de familia siguen sin saber cuándo les entregarán los resultados. Ya estamos en espera de ese resultado porque necesitamos prepararlos a la prueba final. Recordemos que es un 40% de esa nota que vamos a tener que utilizar para el resultado final y aún no nos han dado nada. Tenemos también nuestros resultados propios donde el estudiante hemos ido reforzando poquito a poco, pero sí necesitamos el resultado para ir directamente a lo que tenemos que analizar. El programa, como si no hubiera pasado, estamos esperando esos resultados para enfocarnos en las debilidades, en los aprendizajes para poder reforzar a los chicos y nivelarlos. Esta prueba no tenía un valor numérico para la nota, pero la prueba que realizarán a final de años sí sumará. Consultamos al Ministerio de Educación Pública y nos dijeron que se podría estar dando los resultados a finales de junio, sin embargo no nos confirmaron la fecha exacta. Esta prueba la vuelven a repetir los últimos años en primaria y en secundaria en octubre y noviembre respectivamente. Desde San José, un reporte de Jamie Morera para NS11.